Personal de la Policía Investigadora logró la detención de Cristian Alejandro, de 30 años de edad, acusado de un doble asesinato en la zona romántica de Puerto Vallarta. El doble crimen ocurrió el pasado 27 de octubre frente al bar Paco Ranch, donde los tres individuos se encontraban cada uno por su lado. Se dio a conocer que gracias a las investigaciones llevadas a cabo por parte de la Policía Investigadora, el ahora detenido habría tenido una discusión con las víctimas. Las víctimas Rigo M. y Martín M. fueron asesinados a balazos por Cristian al discutir por una mujer. La Policía Investigadora